Y bueno chicos en esta ocasión les traigo un nuevo juego para el canal Así es chicos, una nueva descarga de un juego que se hizo demasiado popular Y sigue siendo demasiado popular Es este juego donde te la pasas cantando Su nombre estará apareciendo en pantalla Porque es un nombre en inglés y es muy difícil de pronunciar Y pues ya saben no gente En esta ocasión se los traigo para Android Así que fue porteado y pues ya se puede jugar Los requisitos mínimos tienes que tener en tu celular 2 de RAM Con eso la haces Y bueno gente ya saben si me quieren apoyar Utilizando el código YOLOSISPROYT en la tienda del Fornite Se los agradecería Pronto subiré mi reacción al evento Así que mucho ojo Ya saben el link del juego estará en la descripción por Mediafire He optimizado también Para por si tu celular no lo corría Dije especificaciones mínimo 2 de RAM Espero que les guste el juego Bueno que disfruten del juego Y les guste este video y mi contenido Bueno gente nos vemos hasta el próximo video Un saludo y adiós hasta la próxima ¡Woo!